Las fiestas de la Almeora están cada vez más cerca. El vallado de la plaza para la suelta de vaquillas cobra forma y la programación ya está cerrada para devolver la actividad a este barrio de Tarazona, 11 años después de sus últimas fiestas. Los listeros, además, siguen pidiendo colaboración a los vecinos para costear los gastos. El vallado lleva alrededor de un mes. Lo primero de todo, querríamos pedir disculpas a la comisión por todos los trastornos que ha podido haber a los vecinos, por estar la plaza montada. Entendemos que la verdad es que fastidia, pero no hemos podido hacer otra cosa por temas administrativos. No había otra solución más que montarla como un mes de antelación. Era una plaza nueva. Hace años que no hacíamos vacas, entonces tenían que certificar todo desde el principio y entonces había que montarla por si hubiera algún tipo de cambio o algo, poder llegar a los plazos para las solicitudes de los permisos. Nos han certificado ya que el vallado cumple con los requisitos de seguridad y todo, lo han validado. Entonces ahora ya solo falta que lleguen las fiestas, que quedan 15 días y que todo salga bien. La plaza se le solicitó al ganadero y nos la dejó, por ya que no disponíamos de ella y la que había en disposición, que es la de San Miguel, no se podía moldar. Entonces creemos y la idea es que para próximos años la idea sea montar o que actualicen el vallado y podamos montar o bien una plaza de San Miguel o bien alguna parecida. El 9 de julio está previsto terminar el montaje del vallado de la plaza y calles por las que se soltará ganado bravo el viernes 15 y el sábado 16. Viene una ganadería de Funes, Pedro Domínguez, y luego viene otra de Frescano, julio. Uno hará lo que es la del Toro de Fuego y otro hará las otras dos sesiones de vacas que hay el sábado. Las fiestas empezarán el día 13 hasta el día 17, los actos más importantes al fin de cabo son las vacas, pero bueno, tenemos de todo tipo de actividades, juegos para los críos, almuerzos, una cena, una comida popular que sea el domingo 17 y lo que queremos es la máxima colaboración por parte de todos los vecinos que se lancen a la calle y que, aunque entendemos que haga calor, pondremos los medios necesarios para poder disfrutar de todo en la plaza o en los alrededores del barrio para que todo el mundo esté en las calles. La idea es hacer todos los actos repartidos por el barrio, tanto plaza como el Parque de la Rudiana, que la verdad es que teniendo un sitio ahí como tenemos, el tema de las jotas y el tema del almuerzo estaba definido para hacerlo en el Parque de la Rudiana, pero depende de los medios que dispongamos, igual se cambia a última hora, eso habrá que decidirlo, igual se cambia a hacerlo en la Plaza de la Almeora. Depende de los medios que dispongamos, aún no lo sabemos seguro. Entonces, en principio se quedaría como está según programa en el Parque de la Rudiana, pero igual a última hora, como información, es que se cambia a la plaza. Las fiestas cuentan con el respaldo de la asociación vecinal, aunque surgieron de un grupo de jóvenes amigos que son los encargados de hacer de listeros y pedir colaboración por las casas del barrio. Las conocidas posturas se venden por 20 euros. Seguimos por las casas, para el tema de las posturas, la postura ya dijimos que valía 20 euros, incluye un aperitivo, que es una cena, y la comida, y luego la colaboración a todos los actos que hay. Las posturas se pueden adquirir o bien contactando con algún miembro de la comisión, o bien en el bar de las cuatro esquinas y en la tienda de SPAR de la calle Tudera también tienen para poder comprar posturas. Entrábamos desde cero, no sabíamos realmente lo que podían ofrecer, y la verdad es que para empezar desde cero y con todos los años que ha habido, estamos bastante contentos por toda la colaboración que ha habido, tanto de empresas como colaboradores, y la gente, la verdad es que en el barrio los vecinos se han lanzado y la gran mayoría están ilusionados con las fiestas. Ya solo queda conseguir la financiación suficiente para cubrir los gastos y que las fiestas se desarrollen de la mejor forma posible. El cohete anunciador se lanzará el 14 de julio, aunque el día de antes habrá una charla-coloquio sobre las vacas a cargo del matador de toros Pepe Mayor y el recortador Mario González. ¡Gracias!